La localidad de Tavosi, con el tradicional repique de campanas, este lunes se comenzó a vivir el día de su patrona Santa Teresita. Hubo varias actividades en honor a la patrona, feria de platos de venta de asado con cuero, la actuación de la banda de la policía de Entre Ríos y se compartió un almuerzo en el predio de la capilla. ¡A ver! Cerca de las 17 llegó al acceso de la localidad el arzobispo de Paraná, Monseñor Juan Alberto Puigari, quien fue recibido por el Intendente Municipal Néstor Landra. Además, autoridades del pueblo, como así también autoridades de diferentes iglesias y ciudadanos, quienes emprendieron una caravana junto a varias agrupaciones gauchas hasta la iglesia. Una gran cantidad de gente esperó a Puigari en la iglesia, donde el principal referente procedió a la bendición de la pila bautismal artesanal, y luego se trasladó a la plaza principal, donde celebró la Santa Misa y confirmaciones, culminando así con la tradicional procesión con la imagen de la Santa por las calles del pueblo. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal a él. Decía Santa Teresita, no te has pido el valor para buscar plegarias hermosas en los libros. Decía Santa Teresita, no te has pido el valor para buscar plegarias hermosas en los libros. Decía Santa Teresita, no te has pido el valor para buscar plegarias hermosas en los libros. Decía Santa Teresita, no te has pido el valor para buscar plegarias hermosas en los libros. Gracias.